Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Cosa Cocina y Crea con Mamá Alba. El día de hoy vamos a hacer un monederito o llavero o como ustedes le quieran llamar, estilo boing, triangular, padrísimo. Quédense a ver este video. ¡Comenzamos! Los materiales que vamos a necesitar para nuestra creación son dos piezas de tela, una exterior y otra interior de 12 x 24 cm cada una. Necesitamos también un pedacito de entretela de 12.5 x 10.5 cm. Tiene que quedar más pequeño que nuestra tela para evitar espesores. Dos piezas de listón de 7 cm, aproximadamente dos chunchitos para decorar. Un cierre que sea más grande que nuestra altura. Pinzas, alfileres, hilo al tono, tijeras y pues ya saben, lo de siempre comenzamos. Bueno, lo primero que hago es, como ustedes saben, pegar lo que es mi pedacito de entretela que me quede bien centrado y voy a colocar lo que es mi cara bonita de mi tela con mi cara bonita de mi cierre de esta manera. Y después voy a venir por mi tela interior también igual, cara bonita con cara bonita así y voy a colocar algunas pinzas. Yo las coloco al revés porque, como ustedes saben, yo coso del otro lado. Ahora, lo que voy a hacer es, con mi pie de zíper o de cierre, voy a pasar una costura de aquí hasta acá a 0.5 cm. Y miren aquí, ya pasé mi costura a 0.5 cm del borde para poder abrir y cerrar mi cierre perfectamente. Voy a dar una planchadita y asegurarme de que el cierre corra bien. Ya cuando esto ha pasado, entonces aquí aprovecho para colocar mi etiqueta y bueno, voy a poner cara bonita de mi tela con cara bonita así y también la cara bonita de mi interior con la cara bonita, de esta manera. Voy a colocar nuevamente pinzas para poder pasar mi máquina y aquí voy a pasar nuevamente con mi pie de zíper desde aquí hasta acá. Ahora, ya pasé aquí mi costura nuevamente a 0.5 cm, voy a abrir mi cierre para asegurarme que todo está bien y poder dar una ligera planchadita para no atrapar mi tela. Esto lo tenemos que hacer y asegurarnos siempre de que no atrapamos la tela, si no podemos pasar un pequeño pespunte. De esta manera nos queda algo así como un tubito. Ok, vamos a volver otra vez a nuestro reverso y vamos a cerrar nuestro cierre. Ahora lo que nos toca es encontrar el justo medio de nuestra creación, de esta manera. Y también la del interior. Ya cuando lo tenemos así, las dos partes bien, bien, bien al justo medio, lo que vamos a hacer es trabajar la base y vamos a colocar el primer jalador. Doblamos nuestro listón y lo colocamos justo aquí en el cierre. ¿Sí? Aquí. Y vamos a colocar algunos alfileres. Esta parte la vamos a coser toda junta y entonces es muy fácil de trabajar. Ya que los tenemos colocados, pues vamos a pasar una costura desde aquí hasta acá. Bueno, miren, aquí ya pasé mi costura. Voy a quitar lo que son mis hilos. Y aquí, como ustedes pueden ver, reforcé en el centro un poquito más. Voy a cortar lo que son mis extremos y también lo que es el cierre. Nos va quedando de esta forma. Ahora lo que vamos a hacer es trabajar la parte de arriba. Y aquí vamos a colocar lo que es nuestro otro jalador. Y lo vamos a colocar justamente aquí en el centro doblando de esta manera. Mira, aquí posicionamos primero nuestro centro y ponemos un alfiler y después nos vamos hacia todo el resto. Esto va a coserse todo junto, entonces está bien. Y aquí nos aseguramos de que nos quede bien. Voy a poner aquí una línea por donde vamos a voltear nuestra creación cuando la hayamos cosido. Y voy a poner unos alfileres también. Ya que lo tenemos todo así, voy a pasar una costura de aquí a aquí. Dejamos este pedacito libre para voltear y cosemos de aquí. Todo, todo hasta acá, corridito. Y aquí yo ya tengo cosido todo y de la misma forma en la que pasé una doble costura en la base aquí, la hice aquí. Y bueno, ahora hago lo de siempre, marco aquí para hacer mi costura muy derechita cuando volteemos. Y vamos a cortar los laterales aquí, los excesitos. Ahora lo que nos toca hacer es ir a buscar nuestra creación porque ya casi terminamos. Y la vamos a jalar de lo más lejano, que es este puntito, hacia adentro. Y así podemos asegurarnos de que la podemos voltear más rápido, siempre jalando el extremo más lejano. La vamos a voltear con mucho cuidado. Ya saben que esta es una etapa muy importante porque vamos a ver realizada casi nuestra creación. Y nos damos cuenta de que pues en efecto ya casi la tenemos terminada. Ahora lo que nos toca es cerrar ese huequito por donde sacamos nuestra creación y vamos a ir por él. Lo vamos a atrapar así, de esta manera, y vamos a asegurarnos de que nos queden nuestras partes bien, bien, bien parejitas como siempre. Vamos a colocar algunos alfileres porque yo lo voy a coser a la máquina. Ustedes lo pueden coser a mano, como ustedes quieran. Yo lo coso a máquina para darle un poquito más de resistencia. Y paso una costura aquí, pegadito, pegadito. Miren cómo me quedó mi costura, muy, muy discreta. Y entonces así ya puedo colocar bien. Bien, sacamos todos los piquitos sin estirar mucho porque acuérdense que cortamos la tela. Y entonces pues ya nos queda perfecta nuestra creación. Vamos a darle una planchadita aquí en la base y en todos los ángulos para que nos quede perfectamente triangular. Voy a colocar uno de mis dos chunchitos o los dos. No sé cuál de los dos, pero bueno, ahorita lo voy a colocar. Y miren, me encontré este por ahí para hacerlo llavero desde una vez y que sea muchísimo más útil y práctico. Bueno, coloco mis chunchitos así, nada más los voy a coser. Ya saben, un nudo ciego, varias pasaditas y así nos queda ya bien amarraditos nuestros chunchitos decorativos. Y queda la verdad muy bonito. Ustedes le pueden poner lo que quieran, un listón, un moñito, lo que ustedes quieran. Yo aquí ya terminé de colocar mis motitas y miren cómo nos queda, súper bonito. Bueno, bueno, pues ya vieron cómo nos queda nuestra creación, súper bonita. Miren, perfectamente triangular, súper bella. Y bueno, pues ya saben que aquí la diferencia con mi técnica es que no tienen costuras por ninguna parte. Está igual de bonito por fuera que por dentro y ya saben que yo eso lo adoro, que sea lindo por fuera y lindo por dentro. Bueno, y aquí, por ejemplo, yo les hice uno un poquito más grande. Este es 13 de alto, 13 por 26 de ancho. Y este es 12 por 24. Y así podemos hacer, no sé, de 6 por 12, de 7 por 14 y así sucesivamente para que nos quede nuestro triángulo perfecto. Bueno, y pues ya saben, si les ha gustado este video, por favor, regálenme un like, suscríbanse a mi canal y compártanlo con sus amigas. Ya saben que yo las espero la próxima con más en Cose Cocina y Crea con Mamá Alba. Hasta la próxima.